Las últimas inspecciones a los archivos militares para esclarecer la masacre de El Mozote finalizaron en el destacamento militar número 4 en Morazán, con una nueva negativa por parte de la Fuerza Armada en abrir dichos expedientes. Al juez Jorge Guzmán se le negó el acceso con el mismo argumento de los anteriores destacamentos militares. Lo que se pretende con la diligencia es encontrar algún tipo de evidencia que ayude al esclarecimiento de esos hechos, porque fueron hechos violatorios de los derechos humanos y el Estado está en la obligación de facilitar que las autoridades judiciales puedan investigar estos hechos. Ese es el motivo de estar aquí y no le he preguntado, pero si fuera tan amable de identificarse de su oficina. Buenos días, señor juez. Comentarle que en esta unidad militar no hemos recibido notificación alguna referente a las diligencias a practicar. Representantes de las víctimas manifestaron una vez más su sentir ante la negativa de conocer la verdad sobre lo que pasó en 1981 en El Mozote. El ejército nosotros lo sentimos apartado, o sea, traicionado, podemos decir, del presidente actual, ya que nos prometió de que nos iba a facilitar toda la información que tuviera ahí en el ejército militar, pero al final lo que nos está viendo es negativo, es al revés de lo que nos prometió. El final ha sido, digamos, un retroceso para nosotros como víctimas porque se nos ha negado el acceso a los archivos militares en todos los que estaban programados. Esta última negativa era predecible, según David Morales de Cristosal. Sin embargo, era necesaria la diligencia y agregó que luego de certificar las actas de cada visita, quedará en manos de la Fiscalía dar seguimiento a los delitos en los que se ha incurrido por el bloqueo de parte de la Fuerza Armada. El bloqueo a las inspecciones son delitos que han ocurrido ahora, en 2020, y la obligación del juez es certificar las actas donde consta el bloqueo a la Fiscalía General. Y ya es obligación del fiscal, de acuerdo al Código Procesal Penal actual, actualmente vigente, promover los antejuicios. Eso, en cuanto a los bloqueos, es lo que esperaríamos y lo que hemos demandado a Fiscalía, hemos presentado a las organizaciones de derechos humanos un aviso para que sean investigadas estas responsabilidades y también le hemos pedido al Tribunal que a la brevedad posible remita todas estas actas donde constan, es decir, prueba judicial de los delitos que se han cometido, de actos arbitrarios, desobediencia, encubrimiento, entre otros, cada vez que se bloqueó el acceso al Tribunal. Sobre los archivos entregados por Presidencia en relación al caso, explicó que son copias de los mismos documentos entregados por la Presidencia de Sánchez Serén y que no abonan nada nuevo al caso.